...que podemos concurrir que el Puerto Rico de hoy no es el mismo, de 1952. Tampoco podemos ser tan vanos en el análisis, donde dejemos pasar por debajo de la mesa otras cosas que no están escritas en la Constitución de Puerto Rico, pero que son parte de, como es el Job Description, la descripción de funciones, como son las funciones que establece la ley que la persona que ocupe ese puesto tiene que llevar a cabo, como tienen que ser los requisitos que se le exigen a personas que van a entrar a trabajar al departamento y una preparación académica, entre otras cosas. Entonces, tampoco podemos decir a un auditor nuevo, yo le estoy requiriendo todo esto, pero al contralor, al que va a supervisar, y no solamente supervisar, sino que debería tener la competencia y liderar todo el esfuerzo de esa oficina, y en algún momento representar la oficina prácticamente como perito en un tribunal, pues yo creo que no podemos dejar que esas cosas sencillamente pasen por debajo. No está escrito en la Constitución, pero la propia Constitución que crea el Poder Legislativo y que establece que nosotros debemos de pasar juicio, pues mira, nos pone a nosotros una responsabilidad ante el pueblo de Puerto Rico de evaluar ese nombramiento de la manera más responsable posible. Cuando uno va al detalle de que cada informe del contralor, sí hay unos auditores que hicieron un trabajo, pero quien firma ese informe es el propio contralor. Cuando uno va al manual y ve que esa función no puede ser delegada y esa función es inherente del contralor, ahí es que uno, ahí es que se separan los hombres de los niños. Miren, la persona que está ante nuestra consideración es una persona que quizás puede tener la capacidad de la competencia para desempeñarse en múltiples funciones y ser exitoso y ser un buen servidor público o en el sector privado. Pero yo creo que no necesariamente tiene las cualificaciones en la competencia para poder llenar la silla del contralor de Puerto Rico. Y mi pregunta muy sencilla a ustedes es la siguiente. Hay dos criterios que para mí son fundamentales. Traté de enfatizarlo en las preguntas que le hice al nominado. Competencia y todo lo que constituye competencia. Y ustedes saben a lo que me refiero. Y el otro punto que quiero traerle es juicio profesional. Si ustedes creen que la persona que está nominada ante nuestra consideración tiene la competencia y el juicio profesional para poder desempeñar las funciones de contralor. Muy sencilla la pregunta. No tiene las competencias y usted no puede ejercer juicio profesional en un área que desconoce. Eso mismo es. Y yo lo especificé en mi ponencia. Sí, yo en cuanto a lo de juicio profesional, si no tengo la educación, la preparación, se hace muy difícil poder tener ese juicio profesional. Mire, algo que de pronto uno piensa, yo que llevo tantos años en la profesión, yo cumplo 30 años ahora de ser CPA y 33 años que llevo desde que me gradué. Y yo veo un estado financiero y además de mirarlo de su faz, yo puedo inferir y sacar muchísimas, puedo identificar una serie de situaciones que simplemente mirándolo, lo puedo hacer sin preguntarle a nadie, sin buscar ningún manual, nada, nada. Simplemente por mirar ese estado financiero auditado. Cómo corre, por un lado, en el estado de cash flow, de flujos de efectivo, un pago que lo puedo ver en el estado de situación, por otro lado, que lo puedo ver en una nota al final del estado. Son cosas que se desarrollan con el conocimiento, la práctica, la experiencia. Esas cosas, no hay manera de conseguirlas de otra manera. Una última aclaración, concurro con ello, pero les recuerdo que los informes de auditoría, si el contralor puede delegarlo, lo que él no puede delegar es la reglamentación. La reglamentación, claro. Yo, miren, yo voy a concluir de esta manera, nosotros habremos de evaluar el nombramiento que fue traído ante nuestra consideración de manera justa, con toda la información que hemos recibido. Yo espero que la comisión de nombramientos pueda tomar una determinación a la mayor brega para darle tranquilidad al pueblo de Puerto Rico y que nosotros podamos tener una persona en la contraloría que realmente pueda desempeñarse en el mayor ámbito de sus capacidades para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Yo les quiero agradecer a ustedes su tiempo, quiero agradecer lo justo que han sido en sus planteamientos y agradecerles que siempre hayan puesto a Puerto Rico primero en todo el desempeño de sus funciones. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar por concluida la vista pública. Compañero José Conte. Sí, señor presidente. Agradezco que haya completado los trabajos de esta vista de la Comisión Especial de Nombramiento de la Cámara de Representantes y me uno a su agradecimiento de los tres deponentes es necesario que Puerto Rico tenga cada día busque lo mejor y no estoy hablando de que el señor Soto sea malo. De eso no es que se trata esta evaluación, se trata de un cargo constitucional que requiere los mejores oportunidades, por decirlo en esa forma, de las mejores alternativas de lo que eso representa ocupar un puesto como ese para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias y permiso para retirarnos. Gracias. Debidamente excusados. Que tengan buenas tardes. Cumplemos los trabajos de la Comisión Especial de Nombramiento a las 2 y 59 de la tarde. Cumplemos los trabajos de la Comisión Especial de Nombramiento a las 1 y 61. Gracias. Gracias por ver el video.